¡Suscríbete al canal! Estás lleno de vida, lleno de energía, con ese Otras Vidas arrasando y triunfando como nunca, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ha sido toda una sorpresa que en 25 años de una emisora tan importante te vean como uno de sus hijos pequeñitos que vieron crecer, porque desde el 97, con el eco de tu voz, el agua de tu sed, el amor multiplicado por dos, que fue la primera vez que sonó en una radio una canción de un disco en mi carrera. Entonces yo prácticamente me he hecho hombre en esta emisora. Antes no me afeitaba con 18 años. Ahora tampoco. Y ahora tampoco, es lo que te iba a decir yo, digo, y ahora tampoco. Pero ha sido muy especial sentirte premiado y así que valoren. Ya no solo el último disco, sino toda una trayectoria de canciones. También me han dicho que ha sido muy importante lo del compositor. Yo he compuesto canciones para artistas que han sonado en dial y detrás de las canciones muchas veces hay un autor y hay alguien que se estruja la cabeza y eso también creo que es muy bonito, que hayan valorado la parte de autor. Porque tú sabes que a mí siempre lo de querer ser un popstar nunca ha sido mi objetivo. No. Yo soy más músico que estrella. Y es muy bonito que hayan valorado eso porque a lo mejor no me llaman y no pasa nada. Yo, pues mira, me entero que dan unos premios y nada. Sin embargo, es un orgullo si hayan acordado, de verdad. Pues sí, porque la verdad es que cuando yo me enteré que David de María estaba en estos 25 años, en estos premios edición especial por esas bodas de plata, dije, caray, es que hay mucho David de María en cadena dial. Y es verdad, por lo que comentas tú, porque ya no es solo tu trabajo, no son solo tus ocho discos, tus singles de tanto éxito, sino todas esas letras que hay detrás de otros artistas que tienen tu autoría y que tienen tu esencia. Ocho discos y dos recopilatorios. Y dos recopilatorios. Pero estoy componiendo un disco muy bonito, tía. Me he vuelto a unir con Víctor Iniesta. ¿Qué me estás contando? ¿Tú qué conociste toda aquella época? Pues como 10 o 12 años después, tía, vivimos muy cerquita aquí en el centro de Madrid y pues nos hemos vuelto a unir y hemos vuelto a componer como 14 o 15 temas que nos metemos en estudio en marzo para salir en septiembre con un nuevo álbum. Bueno, qué alegría, notición. O sea, estamos disfrutando de ese Otras Vidas, que marca también un antes y un después, de algún modo, en la carrera de David de María y tenemos ya, para ese mismo año, un nuevo discazo. Sí, sí, sí. Dos años después, Otras Vidas salía en septiembre de 2013. Pues justo a los dos años he tenido la capacidad de seguir de gira, de casarme y de crear un nuevo álbum. ¿Cómo se hace todo eso? Porque claro, es que no tienes que tener tiempo para nada y la inspiración... Aprovechando los días, aprovechando los días, cosa que antes no hacía tanto. O sea, ahora ya madrugas. Ahora tengo una vida ordenada. Esto de casarse no está mal. Madrugas, come cinco veces al día. A todos los cuarentones que estéis ahí con la duda de si casaros, que os van a ordenar la vida. ¿Estás seguro? Sí, se lo ordeno. Mira que estaba yo ahí, que digo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Si te casas enamorado con la persona con la que convivir, sea de... mole, que mole hasta ducharte con ella. Que te espere y te diga... No des esos titulares, que luego la imaginación... No me he duchado porque te estaba esperando, cariño. Eso ayuda a una barbaridad. Esas cosas. Es que hay que hacerlas. Pero no tienes un hermano gemelo o algo. Yo me alegro infinito. Por lo poquita cosa que soy... Yo me alegro... Eres muy grande. O sea, has emprendido un viaje sin agotarte ni en un solo instante, sin dejar de apostar, sin dejar de creer en la música. En la música. Y en la música. La tabla de tu propia salvación muchas veces es el propio sin vivir, ¿no? Se encuentra la medicina en el propio sin vivir es donde encuentra la medicina. Y para mí la música ha sido oxígeno y contaminación por otros aspectos también, ¿no? Por lo que me ha hecho sufrir, por amigos que se han quedado en el camino. Por gente que pensaba que te quería de una manera no tan materialista. Y sin embargo, bueno, reponerte a todo eso o te quedas por el camino chungo o encuentras una mujer como yo he encontrado. O tienes la suerte y tendereza y vuelves a hacer deporte, a coger la bicicleta, a jugar con los colegas. A ti no ha venido Dios, a ver, no me digan más. Sí, no, hombre, no lo sé si Dios o el Espíritu Santo. Lo que haga falta, pero alguien ha venido a iluminar ese camino que nunca perdió su luz. David, entonces, ¿volvemos a meternos en el rollito La Latina, que es como tu plazuela jerezana para este nuevo disco? Ahora ya vivo a las orillas de La Latina. O sea, que ya tengo hasta mi bar de menú en La Latina, donde voy todos los días a leer mi periódico, a tomar mi café y a meterme en el estudio, porque voy a seguir produciendo con Javibu en Sonobox y con la aportación que Víctor me ha dado. Me ha traído un aire nuevo que me ha hecho volver a creer hasta en reencontrarme con mi voz, con la voz de los 20 años, de los 18, cuando sacaba el primer disco, de decir, hostia, estoy más maduro, la voz ya cambia, pero voy a cantar bonito. No tengo por qué pelearme con las canciones, sino disfrutarlas. Y creo que tenemos un disco muy especial, muy bonito para recuperar las raíces. Las raíces que nunca se han perdido, de todas formas, porque tú nunca has dejado de ser poeta, compositor, y nunca has dejado de creer en la música, independientemente de las tendencias, del mercado, de lo comercial y no comercial. En ese sentido, todavía tiene más valor que hoy estés aquí, que estés en estos premios reconocidos por tu trayectoria, porque es verdad que muchas veces el mercado y lo que es tendencia o no es tendencia te hacen perder tu esencia y tú ahí, vamos, eres un campeón y un valiente y un superviviente. Se lo decía antes a un compañero vuestro, ¿no? Y tú imagínate si hace 20 años, en el primer disco mío, yo hubiera hecho que se llevaba entonces lo latino, era todo trompetas, metales, salía Ricky Martin, salían los chayanes. Digo, si me hubiera dado por ese estilo y luego se hubiera llevado la balada, porque Alejandro Sanz nos marcó mucho a todos y luego se hubiera hecho, yo qué sé, otros estilos, hubiera tenido un poco de incredibilidad. Ahora mismo, a esta altura de mi carrera, me siento orgulloso de haber apostado por un mismo concepto y es que las guitarras sonasen junto a una melodía y una voz y que las canciones, tanto las del 96 como las de ahora, el 2015, puedan sonar a guitarra y voz en cualquier fiesta de colegas, en una cenita, con amigos y recordar canciones de antaño sin que te dé cortes cantarlas porque fueron muy horteras en su momento. No, no, es que escuchas cualquier tema y es actual a día de hoy. Yo intento ir madurando con los discos, con los años y lo mejor está por venir, de todas formas. Pienso... Me encanta ese titular. Pero es un orgullo, es un orgullo. Bueno, David, esa felicitación por esos 25 años a Cadena Dian, que lo mereces. Sí, lo felicito a ellos. Que muchísimas gracias a la familia de Dial por estos primeros 25 años, por haberme ayudado tanto, por haberme arropado, haberme tratado con respeto y con cariño y con sensibilidad y que nos veamos otros 25, ¿no? Que yo ya venga aquí con un nieto. Bueno, quieto, parado, que te veo como muy embaladito, David. Hombre, ya he hecho que se me va a pasar el arroz, niña. Que no se pasa el arroz, que te lo digo yo. Que yo soy del 76. Compra brillante, que no se pasa. Brillante no se pasa nunca. ¿Cuántos premios Dial tenemos? Bueno, pues tenemos cuatro de estos de plata y este va a ser el quinto. No hay quinto malo. No hay quinto malo, ahí estamos. Este va a ser mi quinto. Y un Ondas, que eso también es importante. Dos Ondas, perdón. A la mejor canción por precisamente ahora, en 2006, y al mejor álbum por Camino de Vuelta, 2008. Y un Ondas no lo tiene cualquiera. Y por cierto, a lo mejor resulta que tenemos un Goya. Que este fin de semana va a ser muy especial. Ese tema nominado en colaboración con Leire, la banda sonora de Ocho Apellidos Vascos. ¿Cómo se siente uno frente a una candidatura, un Goya? Hombre, lo que me alegra es que la música tenga tanta participación en los premios más importantes del cine. Y me encanta que abran esa posibilidad de valorar las bandas sonoras, las canciones originales. Yo tengo mi espinita clava con esa canción porque la quiero incluir en el próximo disco mío haciendo la versión de David de María. Muy bien. No la de Fernando Velázquez para la película. Que yo colaboré, hice una adaptación en la que me siento orgulloso, cantar junto a Leire. Oye, pero ahí lo dejo, ¿no? Estaría bien hacer una versión de No te Marches Jamás, de Ocho Apellidos Vascos, en un disco mío y más a mi manera. Con Raí andaluza, más flamencao. Pero qué de cosas que nos estás descubriendo, que yo cómo no le voy a querer, por favor. Y lo del Goya, mira, estar nominado es un orgullo, pero... Que nos lo tenemos que llevar. Pero que... Pero que, bueno, que nunca pensé que iba a estar nominada una canción en la que tú has colaborado y has interpretado en No Goya. Una experiencia más. Este es tu año, te lo digo yo. Vamos a tener hasta cabezón, hasta el Goya. Gracias, David. Enhorabuena. Por todo. Eres un amor. A ver, un saludo. Celebran cuatro años la Caja de Música. Una felicitación especial para ellos. ¿Qué tal amigos? Soy David de María. Felicitaros por estos primeros cuatro años. Que creo que cada vez que me habéis llamado, cada vez que he sacado un disco, hemos estado siempre en muy buena sintonía. Que sigamos con esta buena sintonía y que sigáis apostando por la música. Que cumpláis muchos más. Felicidades.